Con la presentación de una danza típica y demostrando la cultura de Napo, se dio la apertura del XX Festival de las Ballenas Jorobadas y la tercera campaña ciclística. Con el apoyo de las autoridades locales, se dio inicio este miércoles en el Auditorio del GAD Municipal de Tena. Nosotros hemos sido coordinadores para poder promocionar este evento de la vista al Festival de las Ballenas en Puerto López. Es así que a través del municipio de Tena y nuestro Departamento de Cultura y Turismo, se ha podido coordinar este evento. Nosotros nos sentimos completamente complacidos, ya que de la misma forma como ellos están promocionando el avistamiento de las ballenas, nosotros también queremos promocionar nuestro paisaje natural. Este ciclopaseo es el más grande del Ecuador, ya que partieron desde la ciudad de Tena, pasarán por las provincias de Pastaza, Tungurahua, Pichincha, hasta llegar a Manaví, al cantón Puerto López, siendo un total de 800 kilómetros. Justamente fue para el terremoto que hubo en Manaví, quisimos dar a conocer más el turismo, realzar el turismo en Manaví. Son aproximadamente 10 días en los que vamos a estar cicliando por diferentes provincias y cantones del Ecuador. Ángel Pincai, director de turismo de Puerto López, se dirigió con un mensaje de aliento y sus felicitaciones a la ciudadanía y a ciclistas que participarán durante estos días. Tena para nosotros y personalmente para mí constituye una tierra querida, con una biodiversidad cultural y natural de extraordinaria belleza. Ustedes tienen el gran objetivo de arrumbar a la actividad turística como una de las principales potencialidades de nuestro país. Estos eventos se los realizan con el fin de promocionar el turismo de la Amazonía y de la costa ecuatoriana.